Hola, amigos, soy Romy, y este es mi club, Lo Decorello. ¿Les gusta? Es mi lugar favorito, y cada semana los invito a que me acompañen para aprender algo nuevo, como cuántos planetas hay en el espacio o cuáles animales viven en los océanos. Y cada semana, un experto nos visita para ayudarnos. Hola, Romy, ¿cómo estás? Mis vecinos Maya y Coco siempre aparecen para mostrarnos algo. ¡Construyamos una casa! Una vez, construyeron una casa entera reciclando basura y plástico que encontraron en su casa. ¡Es increíble! Y a veces, vamos a mi cueva secreta que encontré en mi jardín. Me encanta ir ahí para leer, pensar o bailar. ¿Ustedes tienen un lugar así? Acompáñenme en Club Mundo Kids cada semana para más aventuras y risas. ¡Acompáñenme en Club Mundo Kids!